10 cosas graciosas y curiosas que le ocurrirán en la vejez. Número 1. Olvídate de los embarazos. En la vejez, las mujeres posmenopáusicas ya no tienen que preocuparse por quedar embarazadas, así que puede hacerlo sin protección y sin miedo de preñar a tu pareja. Número 2. Más tiempo y menos prisa. Con la jubilación y menos responsabilidades, las parejas mayores tienen más tiempo para disfrutar de la intimidad sin las presiones de la juventud. Tendrás más tiempo para encerrarte con tu pareja tóxica y afilar el machete cuando te dé la gana. Número 3. Tendrás que usar la pastilla mágica. Aunque te hayas cuidado, con la edad tu rifle se pondrá flácido y arrugado. No te preocupes, una buena pastilla azul te hará tener el fierro tan duro como el cemento. Solo ten cuidado, no vayas a picarte los ojos a ti o a tu pareja. Número 4. Cambios hormonales. Las mujeres, con la menopausia, tendrán menos estrógeno, lo que puede secar sus partes íntimas y bajar el apetito sexual. Los hombres verán cómo su testosterona baja, haciendo que su fierro tenga problemas para mantenerse tieso. Número 5. No piense que lo hará como a los 20. En la tercera edad, muchos hombres creen que tendrán el mismo rendimiento íntimo que en su juventud. Ten cuidado, si fuerzas la máquina y quieres revivir viejos tiempos, podrías acalambrarte durante el acto. O peor aún, quedarte sin aire y estar al borde del paro cardíaco. Imagínate quedar tieso en pleno palo, serás meme y la burla en las redes sociales. Número 6. Tu olor corporal cambia. Al envejecer, hay que ser más higiénicos y cuidadosos, porque si descuidas tu cuerpo, soltarás sudor y toxinas que apestan. Seguro, has olido el sudor de alguien de la tercera edad, así que usa buen perfume y desodorante, y bañate bien, para no ser rechazado. Número 7. Te volverás más amargado, te guste o no. La amargura en la vejez varía. Algunos se vuelven muy amargados, otros no tanto. No vivas siempre enojado ni guardes rencor. Esos pensamientos dañan tu mente y corazón, y te hacen más propenso a un paro cardíaco. Número 8. Mayor apreciación del tiempo y las relaciones. Con la edad, te vuelves más sabio y priorizas las amistades reales. De viejo no quieres rodearte de falsos envidiosos y gastas tu tiempo restante en personas de calidad, no en cantidad. Número 9. Cambian tus metas y prioridades. En la vejez, te enfocas en la familia, la salud y apreciar la vida. Con el cerebro maduro, ya no te importan un carajo las fiestas, las mujeres y lo que te gustaba a los 20. Priorizas a la familia cercana, cuidar tu salud para vivir más y disfrutar las últimas vivencias que te da la vida.